Mika Biciconte vivió un momento de terror el programa Ariel en su salsa. Mika Biciconte volvió a demostrar que pese a su rol de panelista en televisión es una mujer común y corriente como sus televidentes. En el último programa de Ariel en su salsa, la esposa de Fabián Poroto Cubero, el ídolo y exjugador de Vélez Sarsfield, sufrió porque ingresó una abeja al estudio y admitió tenerle fobia. Mientras el conductor del ciclo televisivo, Ariel Rodríguez Palacios estaba cocinando. Ella intentó espantar al insecto pero no se vio en cámara. Ante la pregunta del cocinero, Nicolás Peralta, periodista del programa, explicó, se siente amenazada porque se viene una abeja. En ese momento, Mika pidió perdón y declaró que les tiene pánico. —¿Sabes por qué viene, por le mango? —dijo Ariel Rodríguez Palacios. En ese momento, Biciconte se levantó y se fue del sitio de los panelistas y se paró lejos de la repisa en la que se encuentran. Ante la situación, el conductor subió a la abeja a uno de sus cuchillos y la sacó del estudio para que no molestara a su compañera de trabajo. —Yo soy de esos que no tengo inconvenientes con los insectos, no los mato, comentó. Pero aclaró que así los mosquitos lo lastiman si les da un correctivo. Por su parte. Mika continuó hablando sobre su fobia. —Yo con las abejas no puedo, me tengo que ir, declaró. —Te dije que te iba a pasar el contacto de un psicólogo para las fobias, le dijo Ariel y ella protestó porque nunca le pasaron el contacto. En ese momento, el periodista Nicolás Peralta dijo, para mí deberías hacer regresión e indagar en las vidas pasadas que te pasó para ver por qué le tenés miedo a las abejas. Para cerrar, la panelista de Telefe dijo, si alguien me saca la fobia yo estoy dispuesta, es de verdad.